en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. El Tercer Ojo, una mirada en positivo de la vida cotidiana y del mundo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos acá nuevamente en el programa número 339 del Tercer Ojo. Hoy estamos con Eduardo. Nos acompaña. ¿Te querés presentar? Hola, buenas tardes. Gracias, Eduardo, por invitarme nuevamente. Mi nombre es Marcelo Villoldo. Gracias, Marcelo, por estar acá. Un placer. Un amigo, que es la primera condición para estar en el programa. Un destacado profesional y profesor, y además un cinéfilo, alguien que ama el cine, que le gusta y que lo estudia. Así que, bueno, Barbie, contanos cuáles son los temarios de hoy. Bueno, hoy sobre todo, gracias a Marcelo, vamos a enfocar el programa en relación al Oscar. Vos, Eduardo, querías también tocar un tema del otoño, darle la bienvenida al otoño, y ver aquellas películas que más nos impactaron, sobre todo las argentinas, que fueron nominadas o que tuvieron nominaciones al Oscar, ¿no es cierto? Es verdad, Barbie. Hemos tenido un buen resultado con nuestra encuesta. Hemos preguntado de ocho películas nominadas al Oscar. Una era desconocida incluso por nosotros. Así es, nos recordaron. La número cero sería, que Dios se lo pague. Claro, primero estaba, que Dios se lo pago, que en realidad no estuvo nominada al Oscar técnicamente como película extranjera, porque no existía el... pero tuvo un premio, ¿no? Y luego también hay una película que se llama Tango, No me dejes nunca, que acá en realidad se vio muy poco. Que está dirigida por un español, Carlos Saura, pero la firmaron en Argentina. En Argentina es una coproducción, nos indica ahí el productor, si podés acercarte. Perdón. Él quiere que uno bese prácticamente el micrófono, pero no tiene gusto a nada, así que no es recomendable, así que no es fácil. Bueno, acá estamos. Entonces estamos en este mundo del cine que nos fascina. El cine es el mundo de los sueños, el mundo de la imaginación, el mundo del pasado. Un poco lo que hablábamos antes, ya que acá no vamos a hablar de tecnicismos sobre el cine, vos fijate, acá el director es español, pero se firmó en Argentina. Entonces a veces uno dice, te marea el cine, porque decís, pero ¿por qué está nominada como mejor película en inglés a por Argentina? Bueno, la firmaron acá. Estimo que los capitales habrán sido. La coproducción, claro. Y se ve que en la lista la pusieron por Argentina, España habrá tenido su propia, ¿no? Habrá sido así. Así es. Pero bueno, tenemos una lista de películas y también tenemos el Oscar. Y quisiera yo empezar con los premios Oscar. ¿Qué nos contás de los Oscar 2023, Marcelo? Mira, traje las categorías principales, que son las que incluso a mí más me gustan, y es la que uno generalmente más ve porque no llegan los cortos, ciertas películas animadas sí, otras no, como por ejemplo la que ganó, la de Guillermo del Toro, la de Pinocho, que es muy interesante, que se estrenó el año pasado, digo, se preestrenó en el Festival de Cine Argentino y el comentario en los pasillos de los que la habían ido a ver, como después, está esta modalidad ahora que las plataformas ya te dan pelis a los festivales, como después iba a Netflix, uno dice, bueno, ya lo veré, aprovecho acá en el festival lo que no voy a ver en otro lado, y el comentario era, qué oscura, es muy buena, es una película animada, pero claro, tiene un costado... Es la historia de Pinocho. Es la historia de Pinocho, pero digamos que... Es una historia oscura también. Es una historia oscura, pero bueno, no es que decís, ay, llevo a los nenes y qué bien la van a pasar. Pero bueno, siempre me gusta ver, y es lo que queda para el final de la ceremonia, los pesos pesados, ¿no? Como son, bueno, mejor película, director, al final te dejan actriz y actor protagónicos, al comienzo ya te van dando un actor de reparto, una actriz de reparto, y los guiones, que es interesante, porque también quiero... Hoy pensaba y dije, qué buena esta encuesta que armaste, y digo, estaría como para armar en algún momento una encuesta sobre si usted va a ver una película basada en un libro, como por ejemplo es... Una de las que vimos hoy, el secreto de los ojos que estábamos hablando antes. ¿Le gusta leer el libro antes o después? Que es el clásico de las adaptaciones, ¿no? Entonces yo hoy les voy a traer una, que todavía no terminé de leer totalmente el libro, pero por suerte lo empecé después. ¿Y vos qué pensás? ¿Es mejor leer el libro antes o es mejor ver la película? Yo leo mucho y me gusta hacerme las películas en la cabeza. ¿Qué es lo que tiene? Me gusta mucho el cine también. Entonces, particularmente, la que les voy a contar hoy, que es Ellas hablan, me encantó verla antes, porque la voz narrativa es cambiada, porque el que narra en el libro es un hombre y la que narra es una mujer. De hecho, el año pasado vimos una peli que todavía no se estrenó, llamada La Uruguaya, basada en un cuento de Pedro Mayral, en el Festival de Mar del Plata, y al final la directora dijo, bueno, les quiero contar que hice, filmé toda la película con la narración de la voz de un hombre, que era según el libro, y me gustó, Jazmín Estuárez la protagonista, y me gustó que fuera la mujer. Y yo digo, qué lindo enterarse de esa cocina, y cómo me gustó ver que, cómo me cuadraba que era la mujer la que narrara. Yo te cuento una experiencia. Entonces yo prefiero, yo creo que si hubiera leído el libro de Ellas hablan antes, no sé, me hubiera sorprendido. O sea, no me hubiera gustado. Yo creo que te gusta más lo que ves o lees primero. Primero, así es. Me parece que ahí está la impresión. A mí me pasó con una película un poco ramplona, y me da vergüenza decirlo, la película es Tiburón. Ajá. Tiburón 1, ¿no? Que fue la Tiburón, después las demás eran dos. Remarque, sé yo. Y Tiburón 1, yo leo el libro, y luego cuando vi la película me di cuenta que el libro era mucho más rico. Que había una serie de situaciones en el libro que la película no las tenía exploradas. Me pasó también con Viven, la película de los jóvenes uruguayos que se quedaron en la cordillera. El libro lo devoré en una noche. Claro. Me resultó fascinante, ¿no? Una de las tantas versiones. Lo que pasa es que lo que tiene la contra, si te gustan las dos cosas, es que después cuando vas a la sala de cine, estás mirando y decís, ah, pero le falta esto, no lo disfrutás de la mamá. Ya está, disfrutaste, es placentero las dos cosas. Ves lo que falta, te parece demasiado lineal, ¿no? El primer placer es el que probaste, que es como decís vos, es lo primero que ves. Barbie, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Ves películas que leíste el libro, viceversa, o nunca mezclás? No, no, lo que me pasa es, si leo el libro, me parece mucho más rico por los detalles y por la imaginación que uno pone en el personaje, en la ropa. Y cuando uno va a la película, es como a mí me pasó, ¿eh? Me desilusieron un poco. Así que, bueno, trato de no mezclarlo. O bien... Al amor del tiempo del cólera también, que leí el libro y después la película no estaba a la altura. Bueno, en fin, son temas de... Pero también el cine nos da cosas extraordinarias, ¿no? Esos primeros planos, esas cosas que son... Así es. El otro día... A los tiempos que se manejan a veces. Podemos mezclar todo con todo, ¿no? Sí, sí. Bueno. Todo en todas partes. Todo en todas partes. Estamos ya con la ganadora del Oscar. El otro día, me corro un rato de esto, estuve en la fábrica del Teatro Colón, en La Boca, viendo una performance de ópera llamada San Ansi, que ganó la Bienal de Venecia en el 2019. No sé si fueron al Colón Fábrica, que se las recomiendo. Lo tengo en mi lista, todavía no fui. Bueno, vos subías unas escaleras, tenías todo un andamio y abajo había una playa. Con lo cual, si vos recortabas... Duró esas cuatro funciones, nada más. Había una playa. Y vos ibas circulando por los andamios en un cuadrado, la estructura, e ibas viendo. Y de golpe, como cuando estás... Esos videos que ves que estás en un shopping y alguien empieza a cantar y te sorprende. De golpe empezás a cantar. Y vos decís, ¿dónde sale esa voz? Era la gente que estaba en la playa, que eran cantantes de ópera. Acostados. Y vos decís, qué maravilla. Bueno. Esa mirada que uno tenía ahí, es... Podés hablar de un plano cenital, que es cuando vos ves desde el cine, esa mirada desde arriba. O lo que se llama también un plano objetivo y real que lo tiene Dios o los pájaros. Y vos sentías en ese momento. Vos cuando vas a la playa, a la gente que ves está a tu lado. Claro. Puedes estar andando por Peralta Ramos y vas caminando y ves las playas abajo en Mar del Plata y seguramente ves gente. Pero no estás haciendo bueno. Ahí sentías... Yo me sentía eso. Me sentía un pájaro. Que tenía una mirada y además con una invasión de esa gente porque le sacamos fotos y lo filmamos. Pero miraba eso. Entonces el cine te da eso. Que cuando lees el libro te tenés que construir eso. Te sentís quizás. Y ahora con los drones se ha cambiado muchísimo. Con los drones, sí, 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 sí. Ese vuelo de pájaros. Es verdad. Es verdad. El drone puede ser la... Así es. No es como ha mejorado esa técnica. Así es. Así que recomendás la visita a esta fábrica de Colón. Te recomiendo mucho la visita. Porque más allá de la obra que ya terminó, yo vi que era muy corta. Sí, era corta. Pero ¿sabes qué pasa? Recomiendo, obviamente, háganla con guía. Y te cuenta, para orgullo nuestro, que el Teatro Colón es uno de los... Ya no recuerdo si eran cuatro o cinco teatros del mundo que fabrican la propia escenografía. Y uno dice, guau, ¿no? Pensás que... Y en los principales países en los que podés decir, ah, mira, tienen ópera no. Pero muchos le contratan a Argentina para que fabriquen esas escenografías. O sea que es impresionante la visita. La visita vas viendo, digamos, muebles... Te van contando, claro, de todas las puestas que están ahí. Te van contando, bueno, esta ahora va a ir para la próxima ópera y vuelve tal otra. Entonces van rotando. ¿Y hubo algo que te impresionó especialmente? ¿Alguna estructura? En realidad la... Sí, no recuerdo ahora una ópera en particular, pero la construcción de las viviendas que te mostraban ahí. De cómo estaba toda la casa, las escaleras en las que utilizan... No recuerdo ahora una ópera puntual, pero sí, los detalles, el nivel de los detalles. Y por supuesto, ya que está te lo vendo, si van a La Boca, que es algo que no solemos ir normalmente, háganse el circuito, arranquen por ahí, al lado, después de la pandemia inauguró la Fundación Andreani, que es un espacio hermoso, googleen a ver qué muestras hay, Fundación Proa en abril está por tener su nuevo espacio, y cierran con el Museo Quinquela Martín, o sea, hacen esas cuatro cositas en... ¿Qué están muy cerca? Una cuadra, dos cuadras. Está muy cerca. Que es hermoso. No, La Boca está muy linda. Sí. Bueno, volvemos a los... Volvemos, sí. Ceremonia... Hablábamos, sí, la ceremonia no me resultó... No hubo, por lo menos no hubo piña ni cachetra. Claro, no tuvo eso. No hubo nada que me dijera, lo recuerdo por esto, qué lindo, más allá de ciertas emociones, o algunos discursos puntuales de sentidos más allá de agradezco y qué bueno, la academia. Estuvo con el papelito en el bolsillo, por las dudas. Sí me sorprendió, porque es esta cosa, ¿viste? Uy, veamos qué pasa con los... Arranca la temporada con los Globos de Oro, y sigue con el Sindicato de Actores. Y Berlín, después viene, ¿no? El premio La Berlinesa. No, pero eso es Festival de Cine. Sí, ah, correcto. Pero digo, las nominaciones, antes de llegar al Oscar, arranca con los Globos de Oro, los SAG Awards, los BAFTA, que son los premios de los ingleses. Entonces vos vas viendo... El Oscar inglés. El Oscar inglés, en función de eso, llega al Oscar y decís, y tendría que haber ganado Cate Blanchett por TAR, por ejemplo. Y no ganó Cate Blanchett por TAR. Ganó la protagonista... Todo indicaba que iba a ser ella y no cedió. Así es. Y yo pensaba, cuando la veía Cate Blanchett, decía, ¿cómo será, no? El ego tan grande de esta mujer. Pero Cate Blanchett es Cate Blanchett y ya ganó el Oscar por la película Blue Jasmine de... Yo creo que igual les afecta mucho. Seguramente. Seguramente. Uno diría ya conformate, ¿no? Bueno, Argentina en 1985 venía con el Golden Globe, venía con el Goya. El Goya había perdido en Berlín, y había perdido en Londres, me parece. Y venía con el premio público en San Sebastián, pero venía con un Goya. Y vos decís, bueno, tenía la chance, pero claro, bueno, competía con eso también. Vos decís, pero tenía otras tres. Yo de las cinco vi tres nada más. Bueno, Argentina en 1985 cuando se estrenó. La Alemana, que está sin novedad en el frente, que está en Netflix. Es espectacular. Es espectacular. Y Close, que es una película muy dura y muy linda. Las otras dos no las vi. Pero también, ¿viste? Bueno, sí, estaban las fichas puestas entre estas dos y sí, la Alemana. Era mucho más película, conmigamos. Sí, y trataba temas que están también ahora. Fijate que en la encuesta, que ya la vamos a ver, en la encuesta hasta en las ocho, sale última Argentina 85. Un voto tiene. Sí. Sale última. Un voto. Yo la tengo con cuatro porque... Ah, bueno. Pero igual... Es verdad, si sacás Tango No Me Deje Nunca, que no la votó nadie. Nadie no la votó nadie. Sale última. Vos decís, todos queríamos que gane Argentina, pero después como película nos cuesta. Está la temática, que es por supuesto extraordinaria. Lo que pasa es que es también lo que escuchás en los Oscars. La temática, ¿viste? La temática racial, la temática queer, la temática... Entonces, el Oscar quiere quedar bien con... Lo políticamente correcto. Lo políticamente correcto. Lo que pasa es que, claro, bueno, digamos, no estamos acostumbrados a mucha Primera Guerra Mundial. Siempre seguimos descubriendo cosas... Además, ninguna película alemana que hable del alemán como alguien humano. Claro, es la segunda remake de la película. Y es la primera alemana de esas. ¿La vieron las dos? Sí, sí, sí. Es durísima. Es durísima. Es durísima la alegría con la que va ese nene a la trinchera. A la trinchera. Y lo que me sorprendió, que no lo sabía, reconozco que no lo googleé, ese final. Sin spoilear, digamos, pero ese final de... No, no, no. No se retiren, sigan. Querían ganar la última. Habían perdido ya la guerra, se habían rendido. Así es. Y hay una escena de la rendición en el famoso tren militar, ¿no es cierto? Donde después Hitler obliga a los franceses en ese mismo vagón a firmar la rendición. En la cual, claro, los franceses son durísimos. Los franceses hacen de alemanes horribles, ¿no? Y los humanos que quieren evitar problemas son los alemanes. Bueno, no, es muy bueno. Bueno, sigamos con el Oscar. A ver, contame un poco qué te impresionó. Ahora tenemos, por ejemplo, no sé si el director tiene algo. El operador, perdón, tiene algo. Creo que la primera que tiene, si no veas el frente. Ponla, ponemos. A ver, un segundito. Ahí la tenemos en imagen. No está con sonido. ¿Hay sonido? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, para los oyentes hubo una batalla. Están los jóvenes reclutándose y yendo muy contentos a la guerra. Escenas de las trincheras, que sabemos que fue una guerra de trinchera. Es la primera batalla con la que se encuentran los jóvenes que llegaban recién al frente. Al frente. Al frente. Ese es el comienzo de la película. Otra vez más de 40.000 muertos solo en las últimas semanas. Se ha acabado. Por el bien de la humanidad. Le pido con alto el fuego inmediato. Se ha acabado. Para aceptar nuestras condiciones. Los franceses eran 72 horas para aceptar condiciones. Mi madre no quería que fuera a la guerra. Quería demostrarles que podía. Oh, Paul. Algún día volveremos. ¡Echo de menos a mis camaradas! Bueno, eso después lo van a poder ver por YouTube. Pero son escenas desgarradoras de la guerra. Un momento que ellos roban un cisne, un pavo. Un ganso. Un ganso. Para comer. Los que no han sobrevivido. Es terrible lo de las chapitas. Hasta que te das cuenta de lo que estás haciendo con las chapitas. Es terrible. Es una película fuerte. Muy linda. Muy linda. Muy linda. Sí, es un película realmente. Y con una producción, unas escenas. Sí, y además como fue la Primera Guerra, ¿no? Puedo decir tanto que pasan las trincheras. Hay películas que te asfixian más. Porque en la Segunda Guerra, quizás, bueno... Era todo más móvil. Era más móvil. Así es. Ahí estaban ahí, les tiraban el gas de Cesarín. Salían... Estaba la tierra de nadie en el medio. Bueno. Sí. Esas cosas tremendas, ¿no? Las ratas los comían, los picaban. Y hablando de asfixiante y de una que sí se cumplió, que venía ganando todo, es La Ballena, que ganó mejor actor, protagónico. Esa película, yo leí alguna crítica que era como muy teatral. No, es que es una obra de teatro. Ajá. O sea, porque él está en una habitación y va recibiendo gente. Contá un poquito el argumento. A veces son esas críticas... Exponía un poco el argumento. Por eso, esas críticas de, ay, no, es muy teatral. Bueno, qué sé yo, no sé, yo me corro de eso. A mí me resultó asfixiante porque él, lo que hizo el protagonista fue representar a alguien que tiene casi 270 kilos, las críticas decían 272, casi 300 kilos redondo, digamos, y es profesor. Y hablando de la virtualidad, como hablábamos antes de venir acá, spoileamos el comienzo donde él da clases de escritura, pero él dice que su camarita no le funciona porque él no se quiere mostrado. Ah. Entonces, toda la película se desarrolla en su casa. El único exterior que podemos ver es cuando él encargaba la pizza y se la dejaban afuera, y él la plata la dejaba afuera, y él esperaba que la persona se fuera y salía a buscar. Tan bien está él, tan bien, porque por más que te pongan... Sí, sí. ...todo el aditamento creíble de la gordura. De la gordura. Tenés que poder después simular cómo te estás, lo que te cuesta levantarte. Y él era bastante independiente para bañarse, para atenderse, para comer. Él vive solo, me imagino. Él vive solo. Él tiene una hija que la abandonó porque se enamoró de un alumno. Tiene una exmujer con la que hablan muy poco y tiene una amiga que es su cuñada, la hermana de... Que ella estaba nominada como mejor... Como actriz de reparto. Pero, más allá de que es teatral, hubo muchos, no solo la mayoría de las críticas, pero que lo tiraron a Darren Aronofsky de gordofóbico. Por la mirada que le daba. Y me parece que no. Sí, lo he puesto. Quizás al contrario. Ah, sí. Y él ganó. Ahí sí se cantó. Iba a ser él, venía con todas las fichas puestas y ganó. Mejor actor. Protagónico. Una de las últimas categorías del final. Qué bueno. Qué bueno. Recomendas verla. Sí, la recomiendo. Te vuelvo a decir, es asfixiante porque a veces vos decís, es una obra de teatro. Como muchas. Muchas de las obras de teatro que están ahora en Calle Corrientes, han estado en los últimos años, han estado en cine también. Sí, tal cual. Y vos decís, ah, bueno, ¿sabés que esto sucede? No sé, no me acuerdo cómo se llama, la de los celulares. La que ponen todos los celulares en la mesa, ¿te acuerdas? Que hicieron la versión italiana, francesa, española. Española, sí. Bueno. Vos decís, bueno, ¿sabés qué pasa ahí? A los humos salen, ah, la terraza, bueno, te la bancás. Pero acá tenés la asfixia de ese cuerpo. Te pesa. Claro. O sea, te pesa ese encierro. Porque estás muy bien. Pero es lo que quieren transmitir. Claro. Es lo que siente el protagonista, es el mundo. Claro. Está bueno. Bueno, siguiendo con los Oscars, tenemos, señor operador, la que ganó el Oscar, una película que hay gente que le gustó, gente que la odia, gente que la cortó por la mitad porque no estaba en un cine, estaba en streaming. Y se la sacó, que se llama Todo en todas partes al mismo tiempo. A ver si nos dan alguna escena. Señora Wan. Señora Wan. Señora Wan. ¿Sigue con nosotros? Estoy muy atenta. Jamie Lee Curtis. Puede que vosotros solo veáis un montón de recibos. Pero yo veo una actriz de reparto. ¿En qué dirección va esa historia? Y no tiene buena pinta. ¿Qué está pasando? Evelyn, yo no soy tu marido. Soy una versión suya de otro universo. Estoy aquí porque necesitamos tu ayuda. Hoy estoy liadísima. No tengo tiempo de ayudar. A través del multiverso. He visto a miles de Evelyns. Puedes acceder a sus recuerdos, sus emociones. Incluso a sus habilidades. Un gran mal se está esparciendo por los diferentes universos. ¿Y tú? Podrías ser nuestra única oportunidad de detenerlo. No me hagas pegarte. Soy muy, muy buena. No me lo creo. Vaya, mamá, es muy buena. No me hagas pegarte. El universo... Es mucho más grande... De lo que imaginas. De todos los lugares en los que podría estar Solo quiero estar aquí contigo Recuerda nuestra misión sobre el destino de cada uno de los mundos de nuestro multiverso infinito Es imposible que yo sea la Evelyn a la que buscáis Cada rechazo, cada decepción Te ha llevado hasta aquí A este momento No dejes que nada te distraiga de él Realmente es una película compleja Tengo un amigo que la vio por streaming 20 minutos y cortó Otro la vio en el cine, no se iba a ir La vio toda pero dice que no entendió algunas cosas Porque claro, es compleja y no hay un momento de explicación total Es compleja y no tenés que cabecear un minuto ¿Por qué no nos haces un poquito una explicación? Yo te digo que entendí, si querés me corregís Yo entendí lo siguiente, la teoría de la película es que hay universos paralelos Y que cada decisión que tomamos por una cosa o por otra Nos deja en este mundo según lo que tomemos Pero abre otro mundo en el cual, por ejemplo, si ella no se hubiera casado con el que se casó Tiene una vida paralela en que sería muy exitosa Totalmente, que es una de esas actrices millonarias Con lo gracioso que también lo encuentra él, que también es exitosa Con lo cual, el problema era la unión, no cada uno Eso fue muy divertido Y luego, un mundo muy femenino también Porque ella, la protagonista, es femenina Y la mala, o la fuerza mala por lo que yo vi Estaba encarnada en la hija, que era como una mujer también Bueno, y también la auditora Y la auditora también es mujer Es una lecha contra los impuestos Es la película más nominada de esta última edición 11 nominaciones, se llevó 7 Y esto que les gusta, yo estaba buscando Que les gustan muchos los números Dice, bueno, desde el año 2009 una película no se llevaba Tantas categorías juntas Porque claro, se llevó Uno cuando llega al final dice, bueno, si el director se la dio Fulano, seguramente película me engano Bueno, acá ganó director y ganó película Y ganó, de las restantes categorías De actriz, actor, protagónico y de reparto Se llevó 3 O sea, se llevó la actriz, el actor El actor de reparto y actriz de reparto Y se llevó mejor guión original también Decime si es algo más que un mero entretenimiento Una comedia y con ciencia ficción ¿Hay algo más? Mira, a mí me gusta pensar que pueda... Yo no vi el final ¿El final te encaja a las piezas del rompecabezas? Te encaja un poco a las piezas, sí A mí me gusta pensar, no sé si creer Mira, vos recién me veías que yo Empecé a leer un libro de un autor japonés Antes de que se enfríe el café Y acá te cuenta la posibilidad de... Hay un café, hay un bar En Japón, donde vos te sentás en una determinada mesa Y vos ves en el pasado, pero hay reglas No podés modificar Vos acá, obviamente no debe existir eso en el mundo Y el multiverso existe Existe en realidad, es paralela Hay acá, acá estamos viendo en la sala Bueno, la parte de edición del programa Pero, ¿habrá algo que uno no ve paralelo? Digo, es lo que decís vos Si no me hubiera casado Si hubiera elegido esta carrera Lo que veníamos hablando recién Que nos conocimos recién como parábola ¿Qué te dedicas? ¿Y qué haces? ¿Y qué ejerces? ¿Sí? Y quizás si yo hubiera ejercido periodismo O psicología Y no estuviera trabajando donde trabaja hoy ¿Qué sabes? Entonces, a veces Te lo preguntás esto Yo vuelvo ahora a hablar de cine Esa pregunta está bien Esa pregunta es buena En eso te despierta la pregunta Te despierta la pregunta Y la película La película por momentos Puede parecer delirante Son los ninjas Por momentos son los ninjas peleando Así es Así es Pero, vos fijate también Lo que te está mostrando Ella es una mujer No te está mostrando una vida divina, hermosa O sea, ella trabaja en un lavadero Tiene un emprendimiento familiar Sí, digamos que Le vienen mejor los mundos paralelos que el real Eso es interesante Y quiere cumplir Además, por algún momento Decís Quiere cumplir con los impuestos Además el padre de espota Padre de espota Tal cual Pero y quiere cumplir con los impuestos Porque vos fijate Fijate el detalle Lo que le dispara a ella Quiere ponerse al día con los impuestos Una cosa Puedo decir ¿Quién quiere hacer eso? Y todo lo que se le dispara Sí, sí La verdad que me sorprendió Porque No sé si Yo En mi No sé La otra vez Hay una página Que se llama Cinesargentinos.com Creo que es esa página Era la que hace un prode No sé Como me fue Bueno, te mandan el resultado Pero uno quizás Dice Bueno A mí me gustó más De hecho La que dije Quiero que gane Mejor guión adaptado Ellas hablan Ganó el mejor guión adaptado Ellas hablan Pero No sé si le hubiera dado Todas las categorías Le hubiera dado Seguramente me hubiera gustado Más Kate Blanchet Por TAR Porque ella Hace un papel De una La directora de orquesta De una directora de orquesta Increíble Y además con algo Que tiene que ver Con algo tan Que pensé Quizás por ese condimento Le ganar Que es la cancelación ¿No? Bueno Tenemos que hacer Un pequeño alto Y luego seguimos Vamos con un intermedio musical De la película Que ahora vamos a abordar La película Buenos Aires Argentina 1985 Se llama Nunca más De Cani García Adelante Señor operador Puso una memoria En este río Que se esparza Y se haga libertad En la plaza Aún lloran A sus hijos No perdono Ni pienso olvidar Canto porque vivo Vivo al cantarlo Se pintó de sangre La celeste y blanco Canto porque vivo Vivo al contarlo Quedan dos palabras En mi abecedario Nunca más Las calles del temor Y jamás Los juegos De piedad Nunca más El miedo A no saber Y jamás Vivir Sin libertad Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos La posada Morado Ventos Tembera En Pipa La mejor playa Del nordeste De Brasil Única por su bahía Con delfines 12 exclusivos Departamentos Estilo bungalows Totalmente equipados Sobre una pequeña Colina Con suave brisa Constante En un predio De 5000 metros cuadrados Antes o después De la playa Descansa escuchando El canto de las aves En nuestras tres piscinas circulares Puedes venir con cualquiera De las vacunas Aplicadas en Argentina www.moradadosventos.com Morada dos ventos Pipa El primer lugar Cuando decidas viajar Informate en Ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba Ecomedios 1220 El tercer ojo Un programa Hecho por Profesionales Que no buscan Cambiar el mundo Sino solamente Encontrar Su sentido Muy bien Acá estamos En esta segunda parte Con nuestro Con charla Reportaje A Marcelo Villoldo Nuestro especialista En cine Y con la participación De Bárbara Braschi El escribano Oscar Cezaretti Hoy estaba con licencia Por un viaje académico Que hace a la provincia De Santiago del Estero El viaje académico Es de la esposa Ah De consorte Me encanta De primer caballero docente Además al ser rector De la Universidad de San Pacho Lo recibirán muy bien Muy bien Me imagino Y bueno Juan Carlos Celano Guéjel Muñoz Siguen de licencia Así que bueno Estábamos con los Oscars Marcelo Contanos un poquito Vimos esta que ganó el premio Todo en todas partes Al mismo tiempo Así es Hablamos ya De la mejor extranjera Si no voy a hacer el frente Contanos algo más La otra que les quería contar Que me había anotado Es Mejor guión adaptado Ellas hablan Ellas hablan Es de una directora canadiense Sara Poli Es su cuarta película Me encanta Cuando uno puede entrar al mundo De Yo De la mano De esta última película Vi Porque hice un curso de cine Sobre ella Vi las tres anteriores Y ella en este caso Lo que hace es Llevar al cine Un libro También llamado Ellas hablan La autora Es canadiense También Se llama Miriam Toves Y ella salió De una comunidad Menonita Ella vivió En carne propia Eso Y lo que hizo fue Escribir sobre Unos hechos Ocurridos En una comunidad Menonita En Bolivia Entre el 2005 Y el 2010 ¿Qué sería una comunidad Menonita Para nuestro público En general? Te digo que me sorprendió Porque es una ortodoxia Mayor a lo que uno Está acostumbrado a veces A decir El judaísmo Por ejemplo El otro día vi Un documental Que también les recomiendo Se llama Ella va de largo Sobre distintas historias De mujeres Gitanas Y me pareció También bastante fuerte Y esta comunidad Menonita Es descendiente Del protestantismo Están aisladas del mundo Vos en la película Si vos no sabes Yo leí la sinopsis Tipo los amish O sea algo protestante Así es Muy conservador Muy conservador Y yo había leído la sinopsis Entonces yo ya tenía En mi cabecita Sabía que eso sucedía Según el libro En Bolivia ¿Qué es lo que ocurría? Durante varios años Estas mujeres se despertaban Y en sus cuerpos Sentían algo raro Y le decían Son fantasmas Es satanás Tenés que Atravesar todo este camino Para el paraíso Para la tierra Purificación Claro Que eran Los hombres Incluso hombres de sus familias Las dormían Con Lo que utilizaban Para los caballos Y las violaban Desde las matriarcas De esas familias Hasta chiquitas Jóvenes de Cuatro o cinco años Entonces es interesante Porque lo que te muestra Vos ya sabés eso Desde el comienzo Entonces Son iletradas No saben dónde están Pero es dos mil cinco Si vos no sabés del libro Acá quienes nos estén escuchando Ya les estoy spoileando muchas cosas Pero digo Si vos no sabés de qué va Vos decís ¿Dónde será esto? Porque las ves vestidas Y puede ser dos mil cinco Mil novecientos y pico Y sentís Que Que no vengan ¿Qué pasa? Una de ellas Descubre eso ¿Sí? Porque ella ve Que abusan de su hermana Y entonces Va con una guadaña A querer darle Ellos tienen sus propias leyes Entonces Frente a la desesperación Interviene la policía Y los hombres Van presos Y entonces Tienen que decir Che ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos? Y no hacemos nada ¿Nos quedamos? ¿Y luchamos con los hombres? ¿O nos vamos? Y como son iletradas Te muestran una hoja Con tres dibujos El quedarse es el campo Una imagen sin nada La lucha es un hombre Y una mujer luchando ¿Sí? E irse Es un caballo Que se está yendo Y te mira No saben leer ni escribir Pero lo gracioso Es que cuando vos votás Por más que vos digas Che ¿Quién vas a votar? El voto es secreto Eso está puesto en una hoja Los tres dibujos Donde cada uno La que viene número dos Ah la número uno Entró fulana Votó en tal lado Y ellas van viendo Lo que van votando Las más Ponen una cruz Y empatan Quedarnos Y luchar O irnos Y entonces La película Es casi Una obra de teatro Porque todo sucede En un granero En la parte alta Donde Hay unas escenas Fuera de eso Pero donde ellas Se debaten ¿Qué hacemos? Los argumentos ¿Por qué sí y por qué no? Y vos decís Que los hombres no vengan Estás desesperado Porque decís Se tienen que ir Que no vengan los hombres Pero hay un chico Hijo de una mujer De la comunidad Que se va Que la expulsan Porque tenía ideas radicales Y él Como él estudió Volvió a esa comunidad Como profesor Le dicen Bueno Vos andá levantando Andá dejando nota De todo esto De los debates Que hacemos Pero ellas Le permiten hablar Es muy interesante La voz masculina Limitada Es durísima La película Se la recomendó La tenía una amiga Pensándome Decir Ay gracias Que dura No me gustó No le gustó En el sentido Se sintió mal La pasión Que ha violentado Claro Y es increíble Porque cuando empezás A leer el libro Y te das cuenta Que quien narra En el libro Es él Yo sentí Que cuando terminó La película Y él escribió Todo eso Él conoció eso El libro Que no es así Por supuesto Y ganó Mejor que no adaptado Y me encantó Que haya ganado Porque El libro Es en base A un caso real Claro La comunidad menorita En Bolivia De lo que ocurrió Los hechos De las mujeres abusadas Entre el 2005 Y el 2009 Terrible El escritor Podría ser el chico Tranquilamente Podría ser el chico Tranquilamente Así es Así es Está en cartel Todavía Así que se las recomiendo El libro Este Como todo Siempre circula Así que Tengo el pdf Por si Hiciera falta Si hiciera falta Claro No lo terminé De leer todavía Pero Es Bueno ¿Qué más tenemos De los Oscars Que te parezca Que te llama la atención Que podemos Mencionar ¿Qué fue lo más sorprendente? Esta La que ganó La mejor película La que ganó Me sorprendió Me sorprendió La cantidad De categorías Que se llevó Sí Ahora Cuando vos hablaste De esta Directora canadiense Ellos dividen Idioma inglés De no idioma inglés ¿Es así? Cuando hablan De extranjera No De película extranjera Es no idioma inglés No idioma inglés Sería así Así es Igual También Porque esta canadiense También Fijate una cosa La película alemana La de Sin novedad en el frente Se llevó Tres premios más Sí Entonces vos decís Pero es una película alemana Que también compite Por otras categorías Esas dudas Esas dudas Yo no me las saqué De por qué una película No pasó nunca Con Argentina Sí, claro No inglesa Sí, compite en otras categorías Donde En realidad Ella debería estar Solamente en esa Claro Este Pero sí Bien Bueno Si querés Pasamos a Las A Argentina 85 Por qué no analizamos Un poquito Vemos con el señor operador Alguna imagen Vos también nos querías Comentar Dónde podía verse Algo más real ¿No? Más importante De la historia ¿Cómo demostramos Que ellos sabían? Esta es nuestra oportunidad Cuidate, Julio Cuidate ¿Vas a meter preso a Videla? A todos los responsables Lo único que te digo Es que hay poco tiempo Y solo no vas a poder ¿En cuántos juicios Estuviste? Muy buenos El 90% De los funcionarios De la justicia No quieren saber nada Con este juicio 99 Yo pienso que hay que buscar Por otro lado entonces ¿Dónde? Chicos ¿Sí? ¿Y si los funcionarios De carrera no quieren? Entonces traemos A los que no tienen carrera Necesitamos demostrar Que fue un plan sistemático Que fue a lo largo De todo el país Y durante los gobiernos De los nueve comandantes En todo el país Desaparecieron personas Ellos son los responsables Acá se trata De lo que el país necesita ¿De qué tenés miedo, Julio? De todo De que todo esto Es una trampa De que les pase algo A ustedes Se metieron en nuestra casa Y tengo audiencia En una hora Policía Abre la puerta Lo único que quiero saber Señor presidente Es si mi hija Está viva o muerta Lentamente Como para que no nos diéramos cuenta Una máquina de horror Fue desatando su iniquidad Sobre los desprevenidos Y los inocentes La historia No la hicieron Tipo como yo Bueno Te emociona también Ver Sí, sí, sí El tráiler Sí, sí Que viene el nene El hijo de Estrasera Fantástico Qué increíble Ese papel Chiquito De ese nene La película está en 1985 Está filmada como se filmaría en 1985 Así es Actuada como la gente actuaba Los colores Eso gris Y además te genera Veo el tráiler ahora Y te sigue generando ese tráiler Una tensión Cuando vos ya sabés lo que pasó Claro Después vos decís Ah, bueno Ya sabemos cómo terminó esta historia Ya sabemos Sí Es impresionante Pero así todo, claro Como película quizás ¿No? Más allá de la temática La historia Como película Todos la votamos para el Oscar Pero Ahora en esta encuesta Recibió Contá un poco la encuesta Barbie Sí, bueno De las nueve Que había De las ocho películas Propuestas Que bueno Que habían sido nominadas A lo largo del tiempo Por Y para el Oscar La mayoría de los votos Se las lleva El secreto de sus ojos Casi un 36 40% Y en segundo lugar El hijo de la novia Entre los oyentes ¿No es cierto? Fueron las más Las más votadas Las dos de Campanelli Y Relatos Salvajes La tercera más votada Y Relatos Salvajes La tercera más votada ¿Por qué? Porque fíjate Que la mayoría De los que comentaron Se identificaban Con Bombita Algunos decían El del avión O el de Baraglia Creo El de Baraglia Es el del auto El del auto Pero vos fíjate Cómo Puede ser visceral Desde algún lado Sí, sí O sea Muchos la votaban Diciendo Refleja nuestro idiosincrasis ¿No? Así es Ahora El hijo de la novia Muchos también la votaban Porque decían Me acuerdo Mi enfermo O grande Una persona De mi familia De mi mamá Y mi papá O la gran actuación De Norma Leandro Claro O sea A muchos les trajo Un elemento emocional Vinculado a alguien De su familia Grande ¿No? Que por ahí Estaba perdiendo la memoria Y eso los movió El secreto De sus ojos Arrasó Fue extraordinario Arrasó 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 Fijate Bueno La tregua También Porque la tregua Claro Podemos hablar Un segundo de cada uno A ver Contanos la tregua Barbie si querés Sí La cuento yo La cuento yo Un resumen Dale Bueno Martín Santomé Es un viudo Con tres hijos Que en la víspera De su jubilación Comienza a registrar En un diario Su vida Que es gris Sin relieve La vida cotidiana De la rutina En la oficina Y la de un hogar Desunido Y crispado Se van a ver alterados Por una persona Que irrumpe En la rutina Que es la joven Laura Avellaneda Que es una nueva empleada Y este hombre Casi sin proponerse Lo decide abrir En su vida Un paréntesis Que le da un poco de luz ¿No? Un paréntesis luminoso Una tregua Una tregua Una tregua Y bueno El ámbito Donde se desarrolla Este film Porque es un film antiguo Desde el año 1974 Por eso lo explico Un poquitito Donde se desarrolla Es una oficina Donde bueno Aparecen distintas Personalidades Atrapadas En ese tedio Cotidiano Si bien el argumento Puede resultar común Concluyen una serie De elementos Que la convierten En un film De gran valor sentimental Que trata Varias problemáticas Sociales Así que bueno Más o menos Esto es de Benedetti Benedetti Mario Benedetti El uruguayo Retrataba también Lo cotidiano ¿No? Esa vida cotidiana La oficina La monotonía Esta era monotonía Y bueno Y muchos Bueno La votaron Porque dicen Bueno Esto es lo que nos puede pasar A cualquier persona Que puede pasar esto Es una historia real Es ese momento Él me acuerdo Que en un momento Creo que vuelven del cine Mojados Que llueve Se besan En el departamento Y él dice Esto es el paraíso ¿No? Una cosa Como emocionante Fuerte Bueno Camila 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 Que linda Camila ¿Querés recordar Un poquito Camila? Sí Bueno Dos cositas Es histórica Es histórica También Se sitúa Bueno En el gobierno De Rosas También Es una protagonista Que se reviela Contra el poder Patriarcal Y político Al expresar Los sentimientos Y huye Con David Lago Que era un sacerdote En esa época ¿No es cierto? Todo lo que Lo que podía traer Tras esa huida Que bueno Que termina finalmente Bueno La habrá visto Todo el mundo Que cuando logran Encontrarlos Tras la huida De ellos dos Revelándose Justamente Contra todos Esos mandatos Los mandan A traer Y son fusilados En esa escena hermosa Es divina Camila Estás ahí A tu lado La de Clau A tu lado Es fuerte Es divina Lo fusilan Con los ojos Pero A mí también Me llamó la atención Algo Que es El momento Heroico Que se van Los dos Escapados ¿No? Y esa pasión Y él Que es el confesor Y esa pasión Entre los dos Ese momento Como tope De la pasión Y del amor Y luego Cuando están En corrientes Tomando mate Acreenciados Sin tener Nada que hacer Ahí me parece Que la Pensando en las parejas ¿No estás Cesaretti Por eso Tengo que decir yo Un poco La chatura ¿No? De ya No es que luchamos Contra el mundo Con nuestro amor Apasionado Ya estamos Todos los días Viéndonos la cara Tomás, tomate Sin saber qué hacer Es complicado Esto también Que también plantea Algo de la pareja La pareja necesita Que cada uno Haga algo Además de hacer Cosas en común ¿No? Fijate cuando se filmó En el 84 En el 84 Ya Había terminado La dictadura Claro Era el momento De la filmografía Argentina La Patagonia Pero tenés ese final Con algún guiño De poder darle La Bember Quizás A esos dos Que están Siendo asesinados Con la venda En los ojos Sí Es correcto Bueno Historia oficial Esta sí ganó El Oscar Esta ganó El Oscar Esta nominada Pero lo ganó ¿No es cierto? Esta ganó El Oscar Y el otro día Estuve en un evento Donde estuve con una persona Que está en la asociación De amigos Del Museo del Cine Que ya que Les mencioné antes De la boca El Museo del Cine Es hermoso Que también está en la boca Al lado de la usina del arte En el mismo predio Digamos Y ella me hablaba De cómo fue La remasterización De esa película La escena En la que ella Mostraban en el cine Cuando la remasterizaron Cómo corrigieron Determinadas cuestiones De esa época Que hoy lo podés hacer Más fácil La escena en que ella Se encierra en el baño Y se rompe el vidrio Y para que se rompiera El vidrio Tenían un martillo Y se veía Ese martillo En ese momento No te darán cuenta Claro Entonces te mostraban Cómo fue pasando Desde que se veía Hasta que eso desapareció Y hoy ya la vas a ver En el cine Qué grande Pero Sí Bueno esta historia Y ella Y perdón ¿Quién dijo Quién ganó la historia inicial? Ella A ella le tocó leer A Norma Leandro Estaba Ella misma Qué grande Ella fue la que Se autoproclamó Ah sí Te cuento un detalle Que me contaron De Buenos Aires 1985 Dale Estaba Darín Sí Estaban por anunciar Y de golpe Darín ve Que todos los camarógrafos Se ponen a mirar A los alemanes Ah claro Entonces dije Ya sabía Ya sabía Porque los directores de cámaras Ya sabía Quién había ganado Entonces Iban así Así que bueno Ahí me di cuenta Bueno Y estos días Viene un videíto Cuando Cuando gana La vida es bella De Benigni Le gana Competía Justo la que nadie votó Que el tango No me dejen nunca Y mostraron un videíto Que la que anunció Fue Ahí se fue la cabeza Esta actriz italiana Sofía Loren Sofía Loren Y entonces cuando ella abre Dice Roberto Le dice Y él salta Va saltando Por los asientos De los que hubieran Eso es interesante ¿No? El momento de la proclamación Que pasa Es como emocionante Bueno Acá dicen Perdón Que Salma Hayek Que fue la que anunció Puso acá Los memes Eran muy divertidos De Con poca onda Que anunció Porque hubiera querido Que ganara la Argentina Y poder anunciar la Alemana Claro Sí Barbie Y bueno La historia oficial También filmada En 1984 Y que relata La historia De una familia Bueno De Alicia Y su marido Roberto Un empresario Que se había enriquecido Recientemente Bueno Por los negocios Con la dictadura Ellos habían adoptado Una chiquita Gaby Y bueno Muestran a una Normaleando Alejada de esa realidad ¿No es cierto? En la que Dicen Bueno Muchos argentinos Estaban ajenos A la realidad Del terrorismo Hasta que bueno En su ámbito de trabajo Un profesor Benítez Que era Patricio Contreras Y algunos de sus alumnos Durante Una Una discusión Comienza ella A abrir un poco Los ojos De todo esto Ella era profesora De historia Ella era profesora De historia También aparece En la chunchuna Villafañe En el departamento Es la amiga Que le abre los ojos Eso Viene de afuera Y sabe lo que está pasando Y que después Lo enfrenta al marido A Roberto Así es Y sí La parte final En la que Bueno Ella comienza A contactarse Con Sara Que era una de las abuelas De Plaza de Mayo La lleva a su casa Que creo que Ella No sé si La parte final Que la lleva a su casa Y le dice La ve a Roberto Pregunta por su hija Que no se encontraba En ese momento Y piensa que La habían sacado Y ella Ahí dice Lo que es tener un hijo Y no saber Dónde está su destino Que la hija En realidad Estaba con sus padres Con los abuelos ¿No es cierto? Es fuerte Es fuerte Y alterio Haciendo de malos Extraordinario En la Patagonia Rebelde También Hacía de malos El general Capitán Caparella Coronel Varela Que fusilaba Haciendo de malos En tango feroz También Hacía de comisario Basterio ¿No? Basterio De malos Extraordinarios Te paso un datito Si alguno no vio Argentina en 1985 La quiere volver a ver En un acto más emotivo Hace poco El Inca Firmó con La Cámara de Diputados Un acuerdo Y en la primera actividad Que van a hacer En el ciclo Sin y democracia Es la proyección De Argentina en 1985 En las escalinatas Del Congreso Este sábado A las 8 de la noche Ah que bueno Si alguien quiere ir Genial eh Al Congreso Se suspende por lluvia Aclaro Pero si quieren ir Un buen programa Para el sábado de la noche Si está templado Como está ahora Así es Bueno muy bien Bueno el resto De las películas Más o menos Ya son más conocidas Tango no me dijeron Nunca ya hablábamos Hijo de la novia Hablábamos Secreto Relatos Argentina 85 Bueno Contanos algo Sobre Gente que quisiera Acercarse Al mundo del cine Hacer un curso Estudiar algo Interesarse Hacer un cine Debate En un momento Tocás que había Cine debate Bueno ¿Cómo es tu experiencia O qué nos recomendaría? Mira mi experiencia Reciente de los últimos años No es por hacerle un chivo A la que es mi profe de cine Pero es con la que O sea Hay mucha oferta Hay muchos cursos Hay muchas modalidades Yo arranqué con otro profe Con Santiago García Donde lo que hacíamos Era juntarnos Los jueves de estrenos Y entonces él elegía Lo que se catalogaba Como cinearte Digamos Agarraba el diario Y decía Bueno El jueves que viene Este jueves Estrenó tal película Traigan la vista Para la semana que viene Y la debatimos Pero llegó un momento Donde yo dije Claro La propuesta era Hablamos de la peli Con algún contenido técnico Pero no era un análisis Profundo desde lo técnico Y un día Yo estoy en el Cine Club Núcleo ¿Qué se llama análisis De lo técnico? Claro Por ejemplo Esto que te conté recién La mirada objetiva y real El plano cenital El otro día Por ejemplo El traveling Es un plano Que vos soles ver Que la cámara sigue A una persona Que está corriendo Por ejemplo Bueno Yo el otro día Aprendí en una de estas pelis De Sara Poli El traveling circular Que no sabía Que es una escena Donde hay dos personas En un departamento ¿Viste esa escena clásica Donde hay una columna? Entonces la cámara viene Y cuando Y vos estás viendo una escena Pasa por la columna En vez de hacer un fundido En vez de que la cámara corte Y venga Pasa la columna Y ves a esas personas Cambiadas Bueno entonces Era un traveling circular Permanente Donde era Una mujer En una de estas películas Una mujer Con su amante Y te va mostrando Como por más que vos Estés aburrido En la rutina del matrimonio Ves lo lindo del otro Y se va Entonces En esos minutos Que duró el traveling circular O segundo Te mostraba Como la pareja Estaban felices Tenían un sexo hermoso Después eran Él Ella Y otra chica Eran Él Ella Y otro chico Y después Te mostraban Como iba declinando En ese traveling Un nuevo Una nueva pareja Entonces vas aprendiendo eso Te va enseñando eso Quien O sea Como el pacto Se calcula un poco También al trasfondo técnico Al trasfondo técnico El pacto de lectura Que es cuando arranca La película El director Ahí tenés el pacto Vos tenés que poder identificar Y poder decir Bueno esta película No vas a ya saber El final Pero algo te está diciendo En ese comienzo Que uno cuando arranca La película Durante la película Quizás ya te olvidaste Ah no Para el comienzo Ah entonces puede ser Que va a ir el drama Por acá La película también te marca Como una legitimación O sea Te dice Con quien tenés que estar Uh ya nos estamos yendo Bueno Tu consejo Marcelo Mi consejo es Para gente que le gusta el cine Para gente que le gusta el cine Sigan a Carolina HughDC HughDC Eh En las redes Tanto en Instagram Como en Facebook Y el blog Que es Morirenvenecia.blogspot.com Eh El último curso que hice Les digo Son cursos virtuales Porque hablamos con Eduardo De gente de toda la ciudad Y quizás no quiere salir de su casa No se quieren mover Perfecto Lo hacen virtual El curso Un análisis Va eligiendo Yo hice un montón de directores con ella Y nos manda la filmografía Para que lo podamos ver tranquilo Y después juntarnos a debatir Que es hermoso Mil gracias Marcelo Barbie nos pidió la poesía del otoño No dejamos No la vamos a poner la próxima vez Ahí está El otoño sigue Señores Gracias Buenas noches Hasta la próxima Llueve Detrás de los ¡Gracias! ¡Gracias!